Me rodeé de personas que supuestamente disfrutaban la vida Viviendo en ese mundo en donde los placeres satisfacían Horas, minutos, segundos, pero no todo el día Que la juventud es corta, era lo que ellos decían Y en mi pensar y mis ojos empañados Parecía algo bueno, todo lo que ellos hacían Un ambiente de drogas, de chicas, bebidas y enemistades Un ambiente en donde cada vez me hundía por la cantidad de mis necedades Y que si caí, claro que caí Porque la mala compañía corrompe la buena costumbre Y por más que buscaba el amor y la felicidad No la encontraba y volvía a caer en la soledad Pero Cristo me rescató y me dio una nueva vida Curando las heridas que me dejó ese mundo de mentiras Tú que aún no has salido y no has decidido cambiar Te hago esta pregunta Crees que la vida que llevas y de la que no quieras renunciar Te ha dado un buen resultado Como para no vivirla con Cristo El soldado de Cristo Mi vida se encontraba perdida en la oscuridad En los vicios y placeres que engañan la humanidad En las redes del maligno sin esperanza de vivir Y pensaba que no saldría que solo vivamos No quiero volver al mundo de fantasía Donde la alegría no estaba en lo que hacía No quiero volver al mundo de fantasía Porque te he conocido y me diste una mejor vida Llegaste a mi vida y calmaste mi dolor Cuando cada día solo sentía rencor Pero justo a tiempo llegaste oh mi señor Extendiéndome tu mano aunque era un pecador Vida nueva tú me diste que más puedo pedir Si por el mal que hice solo debía morir Me cuidaste antes de que el mal me fuera a herir De mí nunca te apartaste ahora lo puedo decir Aún no sé qué pasaría si a ti no fuese clamado De seguro estaría solo perdido y vagando De los placeres del mundo estuviese encarcelado Pero llegaste diciéndome que basta de estar perdido No quiero volver al mundo de fantasía Donde la alegría no estaba en lo que hacía No quiero volver al mundo de fantasía Porque te he conocido y me diste una mejor vida Seguir tu camino en gusto fue la mejor decisión Que tomé desde acá a día que entraste en mi corazón Antes no tenía rumbo y ninguna dirección Y ahora que te tengo a ti no tengo más confusión Cuando cansado me siento eres tú mi ayudador Me ha librado como siempre del aso del cazador Con tu pluma me ha cubrido de la peste del tutor Y en el valle de la muerte eres tú mi protector Ahora que te tengo a ti atrás yo no pienso volver Cuando venga mucha prueba no voy a retroceder Firme voy a estar contigo y el mal voy a vencer Y en la batalla ganada voy tu nombre a engrandecer No quiero volver al mundo de fantasía Donde la alegría no estaba en lo que hacía No quiero volver al mundo de fantasía Porque te he conocido y me diste una mejor vida Dice el hierro crying Nuevamente con la palabra cantada Dímelo, Coy Donde la alegría no estaba en lo que hacía Al mundo de fantasía Donde la alegría no estaba en lo que hacía Donde la alegría no estaba en lo que hacía